¿Qué es la película de la familia? En principio es indicativo de que realmente para estas personas es cuando empieza lo imposible volver a casa e intentar recuperar una vida normal, ¿no? Una vida normal representada, por ejemplo, por ese señor que aparece vestido con traje, parece de otro planeta y sobre todo saber lidiar con el privilegio, ¿no? Hay un momentito al principio de la película que son unas linternas volar y la de ellos se va hacia otro lado y es como el primer signo de cuán privilegiados van a ser ellos y de cómo doloroso es el privilegio. Y también una cosa que me gusta de la película es que habla de la supervivencia no como una victoria, sino como algo también muy doloroso. ¿Qué es la película de la película? así que fue un proceso muy lento, no hubo ningún hiccups, pero por eso fue muy difícil al mismo tiempo. Las películas básicamente son las que se robaron en las instalaciones y estuvimos alrededor de un mes robando. Fueron unas secuencias que exigieron que el equipo se incorporara a la película un año antes de robar y estuvimos un año entero desarrollando, ideando la manera de rodarse. Estuvo ya incorporado el director de fotografía, el production designer, producción, efectos visuales especiales. Todos éramos un equipo de aquí, todos éramos inexpertos a la hora de hacer esto y nadie tenía el dinero suficiente para hacerlo como lo hacen los americanos. Así que fue un trabajo muy intenso, alrededor de 100 planos creo que tiene la secuencia y cada plano nos llevó semanas y semanas a la hora de idear de cómo se iba a realizar. Bueno, el hecho de que sea una historia real provoca una cercanía mediata con el espectador que yo realmente como director es lo que he intentado, es decir, no mantener distancia. Podría, podría, estoy seguro que levantará más de alguna queja, pero básicamente yo lo que me he considerado es un mensajero, he recogido esta historia que no me pertenece e intentado relatarla de la manera más fiel posible desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista emocional. Realmente hay secuencias en el relato de María y hay momentos que fueron de una dureza incómoda y hubo momentos que fueron de una alegría desbordada y eso es lo que he intentado reflejar con la película. Todo estaba atestado siempre con ellos, ellos un poco eran los que mantenían el límite de hasta qué punto se puede mostrar y cuando te oyes algún comentario de gente que no está cómoda con la manera en la que se muestra a veces según qué cosas en la película, el dolor, el sufrimiento, comentando con María ya le provocaba un poco la sonrisa porque para ella lo que se ve en la película es el comienzo de lo que fue la realidad. También el relato de María que la teníamos siempre disponible, había incluso días que robando una secuencia nos llegaban mails escritos por ella contándonos detalladamente las emociones de esos momentos, llegaban mucho a los actores y algunos documentales también, el documental muy bueno basado en imágenes reales que nos sirvieron mucho. A nivel cinematográfico realmente no encontrábamos nada a lo que remitirnos cuando teníamos un referente tan potente como era la realidad y la realidad no me refiero solo a antes del rodaje sino al hecho de estar robando en las localizaciones donde sucedió la historia o estar en contacto constantemente con las personas que estuvieron allí pues remitirse a una parejera frío. En cuanto al género, yo creo que algo interesante siempre en la carrera de alguien es el ser imprevisible y luego aparte de un deseo natural de no repetirse. Es muy diferente lo imposible al orfanato y los temas que residen en el corazón de la historia son muy parecidos, igual que se parecen los cortos también que tienen nada que ver tanto al orfanato como al imposible. Me refiero, uno aprende a leer, a escribir con los libros que lee en parte y referente a Spielberg a nuestra generación y a mí es muy evidente y a Spielberg hay muchos tipos de Spielberg también. Yo sí que considero que me ha influenciado muchísimo Spielberg, también creo que me ha influenciado mucho Polanski y la manera en la que esta película afronta el punto de vista se parece un poco a esa manera de estar muy apegado y muy dentro de la cabeza de las personas protagonistas. Y sí que es verdad que a la hora de buscar referencia en otro ejemplo puedes pensar en Spielberg pero tampoco sé realmente qué película de Spielberg, hay evidentemente una idea del mar al principio que se parece un poco a tiburón, es un elemento inquietante y hay una historia de crecimiento que no tiene que ver tanto con una película en concreto de Spielberg sino con unas sensaciones, unas emociones que seguramente se parecen porque hemos tenido infancias parecidas. Realmente una generación a la que no le ha pasado ningún problema gordo. Los problemas gordos son la propia cotidianidad, el hecho de madurar, estas cosas que se ven. La primera vez que conocí a Lucas, estaba en un pool de swimming y me llamó y me introducí a María y Lucas y no sabía quiénes eran antes de introducí a su nombre, y yo pusí una 2 y 2 juntos y no podía decir nada. Pero I no podían encontrar los palabras para decirlo porque I sabía lo que habían estado en lo que estaba en ese modo y yo era en una buena alegría de lo que era la que era. Y lo que me amabas me más con Lucas es que que ahora está entrenando a ser un doctores, y lo salvó su madre y lo salvó en Thailand y lo salvó en el futuro para salvar vidas, lo que creo que es como la más amazing ending de una historia. Y si hubiera conocido él, nunca sabía que él fue por esa terrible ordeal. Él es un hombre muy genuino y un hombre muy maravilloso, y yo soy muy honrado con él. Muy bien, muy bien, tú estás en el espacio con uno de los demás. Yo estaba viviendo de casa con algunos de mis amigos, así que yo me quedé parte de la familia de Billy Elliot. Y cuando fui a The Impossible, yo estaba muy nervioso que no iba a ser el mismo. Pero desde la primera reunión con Naomi, yo sabía que ella iba a ayudarme durante el shoot y ella me llevó a la mano y me llevó a la mano. Y es lo mismo con Ewan y Naomi, que hemos hecho un familia de la familia. Y es genial, y es un punto de vista donde la reunión fue genuine. Yo realmente me sentí que me lo llamaba y que me quería estar con ellos porque ellos eran mis hermanos. Y tener esa relación realmente, realmente, me ayudó a hacer en el set porque nos permitió usar esa relación para beneficiar nuestra performance. Y, sí, las cosas son tan grandes. Es una gran cantidad de energía. Es que cuando me llegaba y me iba a ir muy cansado de trabajar y me iba a ir, y siempre me quedaba a ir. Y me llevaba a ir, siempre me quedaba. Ese, si, Oakley estaba como un monstruo. Híamos podido jugar con el tree y el monstruo. Hía de que él me iba a dar, y me iba a dar. Pero, sí, ha, sí. He was, yeah, they were both great. I loved working with them.